En ojo, discusiones que trascienden la vida en redes sociales y división social fueron el motor que impulsó al actor Diego Luna a unirse con otras personalidades del cine mexicano para lanzar la iniciativa El Día Después, con la que se busca intensificar el respeto a las tendencias partidistas ajenas durante y después de los próximos comicios. No podemos seguir atizando la brasa de la discordia, y menos en un momento como el actual. En entrevista con Notimex, el actor y productor señaló que se trata de un llamado a bajarle dos rayitas. Sí, a participar, pero siempre en un clima de respeto. Que inevitablemente vamos a despertar en un lugar donde habrá alguien que gane y otros que no. Y tendremos que buscar la conciliación y la empatía entre esos polos. Pues sí, quien gane tiene un reto mayúsculo, sí, de echar para atrás toda esta confrontación y esta descalificación que ha alimentado esta violencia verbal que ha normalizado, porque los tres candidatos le han entrado. Y digo tres porque en realidad para mí hay tres candidatos, pero este, en fin, creo que sin duda estos personajes encontrarán que tendrán que hacer algo con esa división. La iniciativa ejemplifica a los 114 candidatos que han fallecido en este periodo electoral, así como la manera en la que la violencia ha permeado en la ciudadanía, en la que se ha normalizado el clima de discusión y descalificación, que incluso ha llegado a la vida familiar y a la división de relaciones. Este no es un reclamo al gobierno, este es un llamado entre ciudadanos a decir, estos temas deberían ser prioridad en la vida de un ciudadano, no podemos ser indiferentes a estos temas, porque gracias a esa indiferencia es que los gobiernos que hemos tenido han logrado este nivel de abandono a temas tan cruciales, pero es porque en el fondo como ciudadanos nosotros no hemos presionado para que estos temas sean prioridad para quien nos gobierna. Nosotros como ciudadanos interactuamos con este nivel de desigualdad. Hay una frase muy bonita en el video, muy bonita y muy reveladora más bien, que dice si los derechos que yo tengo no los tienen todos los ciudadanos de este país, entonces no son derechos, son privilegios y vivimos en un país donde pocos tienen muchos privilegios y hay que darnos cuenta de eso, para que eventualmente a quien nos gobierne le podamos exigir que estos temas son importantes y le podamos exigir resultados. El proyecto El Día Después incluye contenidos multimedia que buscarán ser virales en las diferentes plataformas, además de un documental de 12 minutos y un manifiesto con 12 compromisos para el siglo XXI. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Erick Gómez, Notimex.